Uy, Dios. Ahí estamos grabando otra vez. Gracias de vuelta por reconectarte. Sí, gracias por volver. Le estabas contando justamente gran parte de la crítica que nosotros hacíamos a las plataformas y del esfuerzo que ustedes hicieron para reconfigurar un propio espacio. ¿Y qué pasó con ese no moco? Seguimos, claro, a ver, en términos tecnológicos y en términos de administración de usuarios nos hubiera sido muchísimo más fácil optar por una plataforma como Coursera. En términos de desafío de lo que creemos que es la enseñanza, no. Tuvimos muchas charlas incluso con gente de Coursera tentándonos, pero decíamos, no, no podemos volver a propuestas que nos trasladan la educación a distancia a más de 20 años atrás. No queremos ese modelo didáctico, o de alguna manera también queremos la flexibilidad de una plataforma para poder que cada docente diseñe su propuesta de enseñanza de manera flexible. De hecho, bueno, pero, y también en términos de quién se queda con los datos de los estudiantes, ¿sí? Y esto no sé si llegaron a escucharlo, pero... Sí, 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 sí. No, estas plataformas que están relevando comportamientos, hoy ya no es necesario hacernos encuestas sobre qué nos interesa ver o hacer o cuánto nos gusta una serie o no, porque no hace falta, porque en las encuestas mentimos y el comportamiento de lo que elegimos a través de las plataformas es aquello que se evalúa y se estudia. Y esto tiene muchas consecuencias en términos de la privacidad y en términos del uso que hacemos de las distintas opciones y plataformas, ¿no? Esto forma parte también de pensar críticamente desde CITEP qué es lo que proponemos. No estamos en contra, porque usamos todas las plataformas. De hecho, yo soy usuaria de casi todas las redes sociales. Pero sí reconocer cómo, cuál es ese, esa, como dice Piscitelli, Escolar, esa gramática, ¿no? De las plataformas que de alguna manera interactúa con tan bien quién es... No, a mí me gustó cuando Silvia mostró ese gráfico, porque entre 2008 y 2020 pasaron tantas cosas. Acordémonos que el tiempo de Internet siempre es un tiempo comprimido, ¿no? Se hablaba de que un año en Internet eran siete en el mundo real. Entonces, la tasa de innovación o la tasa de cambio ha sido muy fuerte. Y también con muchas contradicciones, porque ella lo mencionó en algún momento. Hoy, hace instantes, acaba de poner Cristóbal Coba un tuit diciendo, spoiler, dice, ¿usted cree que va a mejorar la educación acudiendo a la tecnología exclusivamente? Dice, obviamente que no, etc. Entonces, hubo, no solamente con la tecnología educativa, ni con las plataformas, ni con los soportes de curso, etc. Hubo un momento de idealización muy fuerte, el fin de los 90. Cuando vino Downs acá, estaban todavía muy ilusionados. Él había estado en Colombia, haciendo unos talleres muy interesantes con Diego Leal, habían empezado con un trabajo de formación docente. Ahora no nos llama la atención porque estamos hablando de centenares de personas, pero me acuerdo que con Diego fuimos a varias ciudades del interior de Colombia y era la primera vez que los docentes usaban laptops y usaban alta conectividad, que daba telefónica, etc. Y en uno de los ejercicios más divertidos, la gente, había como unas mesas, y en esas mesas, cada mesa era una mesa de una plataforma. Por ejemplo, en esa época era YouTube o Facebook o Blogger o lo que fuera. Y la gente tenía que ir rotando. La gente, me refiero a docentes de colegios comunes, que de repente se tenían que socializar en tiempo récord. La idea de esto era que en un día, en 10, 12 horas, vos pudieras enseñar un montón de cosas. Ahora sirve de nanocontenidos. Eso sería como nanoprácticas o nanoexercicios. Y en muy poquito tiempo vos tenías que aprender a usar elementalmente todas estas tecnologías. Y la gente tenía unas etiquetas. Y se iba poniendo esas etiquetas. Si vos no sabías usarla, te la ponías en el pecho. Y una vez que aprendías a usarla, te la ponías en la espalda. Lo que había eran mesas, donde había voluntarios o gente muy activa, que iban a las docentes en muy poco tiempo, en 10, 15 minutos, nunca más de 20 minutos, enseñándoles el ABC de cada una de estas tecnologías. Entonces, ha habido todo tipo de cuestiones y de intentos, no muy exitosas por un montón de motivos. Y lo que hizo una tesis después, no sabemos el resultado, pero sí en cuanto a masividad y en cuanto a necesidad, fue el COVID. Porque acordate que cuando estábamos en marzo, Zoom tenía 10 millones de usuarios y a los pocos meses tenía 300 millones de usuarios. Y en este momento no hay nada que pase a cualquier nivel educativo, ya directamente desde preescolar. ¿Ale, te perdimos el sonido o soy yo? Porque por ahí desde el Parque Chacabuco vamos mal. No, no, no. A mí también me pasa nada. Oye, está complicado el tema de la comunicación. Está complicado. Bueno. No te escuchamos, Ale, no sé por qué. No importa, que siga. Ahí está Silvia, ahí está Silvia. Dale. Sigan con Silvia. Yo creo que la idea que nos queda de tener la entrevista como muy fuerte, Silvia, es de conocer no solamente que los estudiantes conozcan este centro, sino de que es una buena práctica docente. Constantemente nosotros estuvimos trabajando de la idea de no importa la herramienta, sino qué es lo que vas a hacer, qué es lo que querés armar, a dónde querés llegar, cuáles son los objetivos, dónde está el otro, lo incluís o no, lo excluís o no, permitís la colaboración, y es algo que en todas las intervenciones en las cuales ustedes nos han invitado, esto ha sido una constante, una preocupación. ¿Cuál es la práctica? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el objetivo? Una vez me preguntó una persona, ¿para qué entrevistan a profesionales e investigadores? Primero, para dar cuenta de que existen los investigadores y profesionales y gente que hace de nuestra universidad. Y por el otro lado, para escuchar una narrativa de cómo se trabaja, se investiga y se estudia desde otro campo, para aprender entre todos. Y me parece que lo que vos nos traducías del CITEP es eso, ¿no? El espíritu del CITEP ha sido esto, la pregunta constante de cómo hacemos lo que hacemos. Sí, y es algo que vimos muy claramente en todos los intercambios con los docentes. Cuando había alguna familiaridad con alguna herramienta, enseguida la preocupación era por las estrategias. Creo que nunca en las asesorías que tuvimos hablamos tanto de pedagogía con tantos docentes y tantos docentes se preocuparon por lo didáctico como en estos meses, porque la tecnología parecía que resolvía, al principio decís, ah, listo, tengo, pero después tengo que generar una estrategia que permita darle sentido a esa tecnología o esa aplicación o esa herramienta. Y entonces ha sido realmente una gran oportunidad de diálogo pedagógico en el que estuvimos involucrados todo este mes, todo este año, ¿no? Y también lo que veíamos era que ya no bastaba, no sé, hace dos años decíamos, existe Padlet, hoy todos los docentes usan Padlet, desde la maestra jardinera hasta un profesor universitario usan Padlet, no quieren saber esa novedad, quieren saber, bueno, ¿y qué hago en Padlet? Y cómo supero, sí, el uso intuitivo que hago para pensar realmente entonces, bueno, pero ¿cuál es tu propuesta de enseñanza? ¿Qué es lo que querés lograr con esto? ¿A qué apuntás? ¿Qué es lo que buscas con esta actividad? Así que el diálogo ha sido pedagógico y eso es una gran celebración del sentido. De hecho, participamos en el equipo de CITEP en varias reuniones con la secretaria académica y en donde también colaboramos para el diseño de la encuesta que se hizo a estudiantes, participando en el diseño de la encuesta que se hizo a docentes de la universidad, para poner, a ver, no, no, superar esto de se conectó o no se conectó, ¿tiene aula virtual o enseña a través de redes? No, bueno, ¿con qué sentido, no? Y también ver un poco el antes y el después. Y, bueno, quedó muy marcada el uso de la tecnología previo a la pandemia como para entregar materiales. Es obvio, cae de maduro, pero está visiblemente muy claro eso. Previo a la pandemia, el mayor uso que se hacía era para entregar bibliografía, para acceder a recursos de materiales de la cátedra y, post-pandemia, la necesidad de interactuar, de ponerme en contacto con los estudiantes, de generar el vínculo. Y, entonces, los docentes preocupados por generar el vínculo con los estudiantes apelan a otros recursos, sea Facebook, sea Instagram, sea WhatsApp, sea la herramienta que sea. Y aparecen con mucha fuerza propuestas que vamos a analizar ahora, a partir de ahora, con el evento que tuvimos, que hay más de 150 experiencias docentes y están abiertas, pero lo que estamos identificando es un diseño transmedia muy fuerte. Los docentes que mostraron sus experiencias muestran que no usaron una única plataforma, que usaron esta para comunicarse, esta para hacer esto, esta para hacer lo otro, y que en el fondo hay ahí una propuesta transmedia pedagógica que vamos a empezar a, los invito también si quieren explorarla, porque está abierto, es el espacio del evento que tuvimos de UBATIC+. Es un espacio que genera una gran documentación de lo que ocurrió en estos meses y lo estamos, lo pensamos desde ese lugar, no como un evento tradicional de charlas y de Zoom en los que estábamos todos cansados, incluidos nosotros, sino de un espacio que dé cuenta de una documentación que puede hacer vista y volver a verse y volver a analizarse y que quede abierta para todos. Súper potente. Nosotros fuimos transhumantes. No nos movíamos de la silla, pero con la cabeza íbamos pasando por diversas y diversos espacios tratando de encontrarnos. Esto también lo vimos. Una última pregunta, Silvia, y te dejamos tranquila en esta casi noche, siempre agradeciéndote tu generosidad. Si tendrías que apagar algo, ¿viste? Cuando decís, no, esto lo apago, esto lo enciendo, este le pongo todas las luces. Vos como directora general, ¿qué nos encenderías para decirnos algo? Dame el regalo de Navidad. Encendeme el regalo de Navidad. ¿Qué encenderías para el 2021? ¿Modelo híbrido cómo? ¿Qué nos encenderías? A ver, mira, hoy es el día de Parece Papá Noel, porque en realidad tu pregunta se suma a una pregunta de la secretaria académica que nos dice, que nos dice CITEP, bueno, ¿qué les gustaría tener? Armen esta lista de qué perfiles necesitan incluir en CITEP, en el equipo de CITEP. Cada vez se van incluyendo perfiles más diversos, reconociendo esto que te decía de, ¿se necesita un audiovisual? Bueno, se necesita alguien que sepa de producción audiovisual, que no sea de manera intuitiva, para pensar nuevos formatos, nuevas maneras. Bueno, se van incorporando perfiles de distinto tipo, pero, bueno, estamos, y hoy tuvimos una reunión con, yo estoy como directora general, pero CITEP este año amplió su estructura y está la dirección general, que en este caso está mi cargo este año, a partir de este año, pero hay cuatro direcciones, una dirección de formación docente a cargo de María Paz Florio, una dirección de producción audiovisual que está a cargo de Andrés Paz Geus, una de proyectos que está a cargo de Lucía Glatkov, y una dirección administrativa, que siempre viene bien para los proyectos UBATIC que nos ayudan bastante. Pero, y hoy pensábamos en la reunión de equipo, ¿no? ¿Qué quisiéramos? Ay, tenemos que pedir, ¿qué pediríamos? Yo creo que lo que sí tenemos claro es que para poder integrar tecnologías, y esto no lo decimos nosotros como gran novedad, ya lo decía Edith Lirwin hace bastante tiempo, se necesita que los docentes sean usuarios, que experimenten. Entonces, necesitamos estrategias fuertes de experimentación con tecnologías digitales, con formatos, con ser usuarios de todas, no solamente de las tecnologías, sino con estos nuevos formatos que van formando parte de nuestra cultura. ¿Qué apagaría? No sé si apagaría algo, porque desde las estrategias más simples que tenemos e incluso más tradicionales dan respuesta a algo. Y este también forma parte de una de las metáforas que utilizamos en el 2003 y formaba parte de diálogos que teníamos con otros referentes de otros países del posible adyacente, ¿sí? De qué le ofreces a un docente desde CITEP y si le ofreces algo que está muy lejos de sus posibilidades, posiblemente no logre nada porque está muy lejos de lo que puede abordar. Entonces, yo intentaría no apagar, valorar humildemente algunas estrategias que tienen que seguir estando para dar respuesta a la gran heterogeneidad de docentes con los que nos relacionamos y que cada docente siente que tiene algo y se sienta confiado de que es una atmósfera buena para aprender, ¿no? Entonces, bueno, sí, abriríamos, no sé, ya después te puedo compartir la lista de Papá Noel que tenemos que hacer para pensar de acá a futuro. Bueno, genial, ¿no? No me esperaba eso de que apagar eso, digamos, ante tanta diversidad y tanta necesidad, no pagaríamos nada, dejaríamos más luces encendidas. Cada vez vamos a gastar más luz, más energía, pero... Bueno, pero no, salís con LED y es otra frecuencia, no salís a 220, más ecológica, qué sé yo. Pero tenemos posibilidad de salir con energías alternativas. Bueno, por supuesto, Silvia, te agradecemos también tu calidez y tu frontalidad, siempre es clara. Y, bueno, estaremos ahí en la propuesta, no te quepa duda, que estaremos en la propuesta 2021. Ya me están escribiendo por WhatsApp, sí, 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 nos presentamos. Así que verás el equipo a través de Datosuba tratando de pensar nuevos espacios que para todos nosotros son muy importantes y también para un espacio de formación interna también es muy importante. Y para también ampliar a nuestros estudiantes que tanto nos han enseñado en este cuatrimestre y que tanto también nos han, digamos, somos indirectamente exigidos porque si uno está es porque el otro está y nos demanda y hay que salir a dar respuesta. Así que por mi parte, muchísimas gracias por parte del señor en Wikitigre. ¿Tenemos audio? ¿Tenemos algo enlazado? Sí, estoy acá. Gracias, Silvia. La uva es un monstruo, ¿no? Tiene más de 300.000 estudiantes y es muy difícil poder llegar con una producción o con una asistencia a todo el mundo. Así que a la escala que sea es bienvenida porque más en este momento de demanda y de emergencia, de plataformas de emergencia, lo que están haciendo ustedes es sumamente útil y necesario. El tema de la diversidad del equipo, sobre la retención de las luces y la ampliación con los LEDs y sobre todo con esta expansión de ustedes, ¿no? Hacia tener mayor impacto. Es que de lo de siempre, ¿no? Hay que pasar de una innovación. O sea, ustedes son una institución que curiosamente se dedican a innovación pero siguen haciendo innovación boutique. Porque llegan en una proporción X, 3%, 5%, 10% de la que fuera. Entonces, como siempre hablamos con Mariana, el gran desafío es cómo se pasa de la innovación boutique a la escalabilidad de la innovación. Y en ese sentido, ustedes tienen una materia prima fértil. No te voy a decir que bienvenido el COVID, aunque eso seguramente les regaló 5 años de anticipo, porque hubiesen tardado a lo mejor 5 años más para llegar a este lugar donde están parados hoy. Pero bueno, la situación es la que es. Ustedes acudieron como bomberos a apagar incendios y a prender algunas esperanzas. Y en ese sentido es más que bienvenido. Y ojalá que puedan aprovechar el 21 para seguir haciendo eso. Y lo que son muy, muy bonitos son los nanocontenidos. Estaba viendo recién el de... Son espectaculares. Sí, son muy buenos. En particular estuve viendo ese que tiene sobre presentaciones virtuales, viste, que son preciosos. El de infografías en la clase virtual. Están muy bien hechos. Son muy prácticos. Son muy... Van al miocho de las cosas. Pero con alta calidad visual. Y con mucha facilidad de apropiación. Así que, felicitaciones por eso. Y por otras cosas también. Nos entusiasman mucho. Nos entusiasman mucho. Tenemos uno de Nano Podcast que a mí me encanta porque está con podcast. Hecho. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ese es genial. Es genial. Así que estamos muy orgullosos de todo el equipo también. Del equipo estable de CITEP y de todos los profesionales que se fueron sumando. Bueno, Sofía se sumó aquí también para hacer un micro taller en el evento sobre gamificación. Nosotros siempre recurrimos al equipo de ustedes para nutrirnos también de lo que ustedes saben, de la experiencia que tienen para crear distintas estrategias. Y estuvo excelente ese micro taller que, por cierto, también está abierto. Y quienes no lo vieron pueden mirarlo. Está la grabación ya subida en la plataforma. Así que, bueno, nada. Seguiremos construyendo y creando. Bueno, gracias. Ahí te está saludando Sofía. Y también estuvo ahí también la Rochila, nuestra host del día de hoy también, nuestra profesora Eugenia José de Socampo también en otro... En Transmedia. En Transmedia. Estuvo en el curso de Transmedia. Sí. A cargo de María Laura Ruggero, una genia. Y a partir también el feedback que vamos recibiendo de los docentes que se animan a explorar distintos formatos, distintas cuestiones, más allá de las cuestiones más esenciales que tuvieron que llevar adelante. Sí, claro. Bueno, te agradecemos mucho, Silvia, también por la oportunidad. Y, bueno, a seguir aprendiendo entre todos juntos, sobre todo juntos. Así es, así es. Sigamos aprendiendo juntos y dialogando. Juntos, juntas. Sí, juntes. Me sale, yo ya aclaré que estoy aprendiendo a hablar en inclusivo, entonces tengo estas pequeñas licencias que me permiten. Por ahora. Yo también. Yo también. Está bien desconstruirse y aprender y decirlo, ¿no? Bueno, Silvia, te dejamos, los saludamos a todas, a todas y a todes en esta tarde, noche, día.